¿Qué son las diferentes organizaciones feministas y de colectivos sociales? Nos concentramos hoy aquí, delante del Gobierno vasco, para denunciar los últimos recortes aprobados por el Parlamento de aquí. Se están produciendo recortes en todas las prestaciones que gestiona la Anvide, tanto en la renta de garantía de ingresos, como en los incentivos al empleo, como en los complementos de pensiones. Y esto ahonda más en la situación de precariedad y exclusión social que sufren las personas que en un momento de su vida están pasando por un bache. Hay que tener en cuenta que ahora mismo casi el 60% de las personas titulares de RGI son mujeres, un total de 35.804, y de estas el 16% representan a familias monomarentales. La edad media de las mujeres perceptoras de RGI es de 51 años. Y hay que tener en cuenta que hay otro porcentaje importante de mujeres mayores que están cobrando pensiones de viudedad de absoluta miseria y el Gobierno las está excluyendo de tener una vida digna, después de haber trabajado toda su vida. Hay que recordar que desde hace cinco años en todas las prestaciones que gestiona la Anvide se está sufriendo un recorte del 7% que se sigue perpetuando a día de hoy. Además hay que añadir el recorte del 8% que es lo que ha subido el salario mínimo interprofesional. Tanto el PNV como el PSOE, la ley que aprobaron, su propia ley vinculaba las pensiones que gestionaran vida al salario mínimo interprofesional y saltándose a la torera su propia ley no va a efectuar este incremento. Además hay que añadir una vulneración constante de los derechos hacia las mujeres que cobran el RGI ya que las condiciones están orientadas desde un punto de vista para los hombres y no tienen en cuenta las particularidades que pueden tener las mujeres que en esta sociedad sufren violencia machista. Esperamos, que ha dimensado,aine con esto, seguro que福imos el valor precio en la torera su cards. Esperamos, lo que hemos mencionado. Esperamos,an? Esperamos, por tanto� Siempre que lo tengamos una citada selección. ¡Gracias!